Oye, allá hay unos tipos en un balcón. Oye, ellos van directo hacia el callejón. Oye, yo no sé quién fue el que me disparó. Oye, ven a ser sin problema. Oye, allá hay unos tipos en un balcón. Oye, ellos van directo hacia el callejón. Oye, yo no sé quién fue el que me disparó. Oye, me quieren asesinar. ¡Suscríbete al canal!